Hemos decidido conformar un COPADE municipal que tiene cierta similitud y homologación a lo que es el Consejo de Desarrollo Provincial y hemos puesto al mando de esta coordinación debajo de la Secretaría de Planeamiento que lleva el ingeniero Carlos Reyes al contador Andrés Abate porque él es parte del autor del plan estratégico de Villa Langostura y nosotros queremos afianzar las políticas que nos lleven a cumplimentar con ese plan y tener un monitoreo permanente que haga todas las áreas del desarrollo de nuestra comunidad. Un poco el sentido de esto tiene que ver con que siempre se vio desde el municipio la planificación con una mirada desde lo urbano ambiental, digamos. Y bueno, la idea es después de haber avanzado en una serie de cosas durante todo el año pasado y lo que va de este, comenzar a ver la planificación como algo más integral que tenga que ver justamente con esto del desarrollo local. Así es que, bueno, por eso se genera esta coordinación para este departamento. No pretendemos con esto superponer al complade, sino tomar a este departamento como una herramienta ejecutiva de la planificación y el complade como lo que ha venido funcionando, un estamento donde se hace el intercambio con la comunidad de las necesidades y una socialización del trabajo del ejecutivo, ¿no? La verdad que esto ha sido el resultado de un trabajo arduo y consensuado entre las distintas áreas de gobierno. El intendente y el viceintendente han resuelto crear este espacio ejecutivo para la planificación del municipio. Se ha definido que esté bajo el área de planeamiento, infraestructura y medio ambiente, entendiendo que es el área en la cual se desarrolla la planificación del municipio y entendiendo al municipio como el actor fundamental para lograr alcanzar el municipio que queremos. Para construir la localidad que deseamos, necesitamos construir el municipio que necesitamos. A ver, nosotros vemos este espacio como la continuación de trabajos y herramientas que ya existen en el municipio, como son las normas de emisiones y munciones, y el plan de desarrollo estratégico, y las nuevas realidades, las nuevas necesidades, y una nueva visión de localidad que tiene que ver con esta gestión de gobierno, y que para eso vemos necesario construir un cronograma o una agenda de trabajo en la cual esas herramientas vayan desplegándose en el tiempo. Ver cuáles son las prioridades de cambios y de mejoras que se requieren en busca de ese horizonte o esa visión de ciudad, y a esas acciones ir poniéndolas en un plan de trabajo pudiéndonos acercar cada vez más a cumplirlas. A ver, para definir algunas rápidamente, un objetivo fundamental es lograr la sustentabilidad económica y financiera del municipio, o sea, no podemos pensar en una localidad mejor, o en una localidad como la que nos imaginamos todos los angosturenses, si tenemos un municipio que no tiene los recursos suficientes como para poder construirla. También dentro de ese esquema está la política de recursos humanos del municipio, si no empezamos a trabajar en tener una estructura de recursos humanos comprometida con el desarrollo de la localidad y del municipio, también nos va a costar mucho llegar a ese municipio que queremos, empezar a pensar cuáles son las inversiones que necesitamos en la localidad para que esas inversiones traccionen en el desarrollo de la ciudad y que ese desarrollo genere cada vez más oportunidades para quienes vivimos. Todo esto en un marco de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente. Por ahí, hablar de una acción específica es difícil, pero bueno, si vamos encontrando las herramientas, las acciones, y le podemos empezar a poner los recursos humanos y económicos a disposición a estas nuevas políticas, no nuevas, porque creo que es el objetivo de la gestión, y siempre lo ha sido mejorar la ciudad, o mejorar la situación de quienes vivimos en Villa La Angostura, fundamentalmente a esas ideas o esas herramientas que tenemos guardadas, ir pudiendo ponerlas en un cronograma o en una agenda.